Estamos trabajando en el Parque de las Naciones y justamente estamos terminando ya directamente en lo que son los detalles de un nuevo estanque que va a tener el Parque de las Naciones. Este estanque cuenta con 19 metros de largo por 14 de ancho, con distintos lugares para poder sentarse a tomar mate y disfrutar de lo que es el estanque, la tranquilidad. Va a tener sonido ambiente también, con parlantes ocultos en los árboles, donde las familias van a poder ir a disfrutar de un lugar en paz, tranquilo, que es lo que por ahí se necesitaba en el Parque de las Naciones. Sabemos que tenemos distintas actividades, todo lo que es deportes extremos dentro del Parque de las Naciones, va mucha gente a hacer atletismo, distintos deportes dentro del Parque de las Naciones. Y buscamos un lugar específico ya para el relax, tranquilidad, que va a ser el estanque, que próximamente ya lo vamos a estar inaugurando. El estanque está hecho desde cero, todo fue una idea que se nos ocurrió, que bien decías recién, es como para un lugar de relax, un lugar de tranquilidad para las familias. Estamos convocando a mucha gente de la tercera edad para hacer deporte. Todo después, bueno, la parte de relajación, relax dentro del Parque de las Naciones, que era lo que queríamos en el estanque. Hemos estado probando las bombas, todo. Este estanque lo que tiene fue hecho absolutamente todo por equipos de trabajo nuestro. Compramos el material y fuimos diseñándolo al estanque. Así que, bueno, tiene una cuotita de muchísimo cariño, muchísimo amor de cada uno de los empleados del Parque de las Naciones, que hicieron todo ellos. Después lo van a ver, yo les puedo asegurar que es un estanque que parece que es algo muy bonito, es muy bonito, pero lo hicieron entre ellos con muchísimo amor. Fueron diseñando algunos sectores que no estaban diseñando, así que, bueno, ahora quedó ya plasmado. Se puede ver en imágenes que va creciendo el parque y muy lindo con este estanque. Tiene una profundidad de un metro ochenta, que es más o menos para que las carpas que vamos a poner, que son las carpas conocidas, las de colores, vamos a decir, para no decir el nombre, unas de colores grandes. Entonces, bueno, va a tener todo lo que es la fauna acuática dentro del estanque y por fuera también todo el envejecimiento y lo que es el parquizado por fuera del estanque. Tiene un metro ochenta en la parte más profunda, que es donde las carpas se meten cuando hace mucha temperatura, buscan siempre un poquito más de frío el agua. Así que, bueno, tiene todas las medidas que tiene que tener un estanque para preservar también la fauna y flora acuática que vamos a poner dentro del estanque. Gracias. Gracias.